¡Eh! 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 ¡Ay, si no se me escapa nadie! ¡Ay, qué viejito tan peligroso! ¡Hay que abrir el ojo! Soy un viejo logriero, me arrecho listo y liso, vieja que veo en la calle, no pido mi permiso. Tengo un bastón muy grande, de barato y nogal, para darles garrote, a todas por igual. Si una tumbida me quiere entregar la vida, yo ahí mismo logro si la veo entretenida. Y me le echo a perder y ni en las pulpas vuelve a ver, el viejo de ochenta que quería tener. Paso la vida tomándome a la corrida, esto sí es vida, caminen pues querida. Y cuando logro una mujer ahí mismo la pongo a perder, aunque tenga ochenta, puedo responder. Yo tengo hasta caballos pa' montar sardinitas, y darles un paseo, si no son tocaítas. Por eso yo la paso relajado y tranquilo, tomando afrodisiacos para mi gran amigo. ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay dinamita pa' volviar parejo! Oiga viejito logrero, y usted no me da una montadita. Claro mamacita, le tengo listo el caballo. Yo logro emparrandarme, y les comento amigos, que paso de lo lindo. Con plata en los bolsillos, nunca me verán solo, pues siempre pa' salir. Me llevo una amiguita, y no es para dormir. Siempre te vemos con sardinas muy querida, si no están buenas, no responde la antena. Y si te sale bien la siente, no alcanzas a responder. Me pongo la ropa, y me abro a correr. Paso la vida tomándome a la corrida. Esta es la vida, caminen pues querida. Y cuando logro una mujer, en Lisboa la pongo a perder. Aunque tenga ochenta, puedo responder. Yo tengo hasta caballos pa' montar sardinitas, y darles un paseo, si no son tocaítas. Por eso yo la paso, relaja, uy tranquilo, tomando afrodisíacos para mi gran amigo. Oiga, pues viejito, ¿y entonces? No, pues si querés, nos ponemos al cora del rosario. Yo tengo hasta caballos pa' montar sardinitas, y darles un paseo, si no son tocaítas. Por eso yo la paso, relaja, uy tranquilo, tomando afrodisíacos para mi gran amigo. Ah, 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 ah